Y como siempre Para Timsoy Marca Registrada Funky Esa moralita Como dice Sociedad cultural Lo verdad es lo mejor Eso, eso Hermosos colores De la morenada La más grande sociedad Comenaje de mis amores Hermosos colores De la morenada La más grande sociedad Comenaje de mis amores Bailo con fe y emoción Patita quiero cumplir La promesa de llegar a tus pies Toda una vida Bailo con fe y emoción Patita quiero cumplir La promesa de llegar a tus pies Toda una vida Bargando el compás Rumba con que pata En las noches Van bailando las estrellas Bargando el compás Rumba con que pata En las noches Van bailando las estrellas RIT Producciones RIT Producciones Canidad total Quiero amanecer contigo linda morena S.E. ¡Vamos! ¡Vamos! Sociedad cultural, no ven antes lo mejor ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! Quiero entregarte mi amor y mi vida entera Quiero amanecer contigo, linda morena Quiero entregarte mi amor y mi vida entera Quiero amanecer contigo, linda morena Por más que pasen los años, como siempre te cuidaré No te olvidaré, amor mío Por más que pasen los años, como siempre te cuidaré No te olvidaré, amor mío La vida es bella si estás aquí, bailando con devoción No ven antes por eternidad, viva, viva mi sociedad ¡Vamos! La vida es bella si estás aquí, bailando con devoción No ven antes por eternidad, viva, viva mi sociedad No ven antes por eternidad, viva, 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 viva En el sentido ab retaining RIT Producciones en vivo Calidad total Sociedad cultural Adelante es lo mejor Eso, eso Uy, 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 uy ¿A quién viene llegando La mejor morena? ¿De dónde? ¿De qué pasa? Uy, 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 uy ¿A quién viene llegando La mejor morena? ¿De dónde? ¿De qué pasa? Selección de morenos Selección de estrellas Como mi morena Dando a Dios Sociedad novenante Selección de morenos Selección de estrellas Como mi morena Dando a Dios Sociedad novenante Pero qué felicidad Siento mi corazón Porque soy yo novenante Hasta el final Pero qué felicidad Siento mi corazón Porque tú y yo No levantes Hasta el final Para ti Eli Mi bella flor ¡Vamos! A cualquier pata nos iremos a bailar por enada Como sociedad cultural Gobernante, gobernante, eso, eso Cuando te conocí, nunca me imaginé Amarte como te amo, erí mi bella flor Cuando te conocí, nunca me imaginé Amarte como te amo, erí mi bella flor Eres la joya más verdad que me regaló el Señor Vivir a tu lado quiero, hasta la eternidad Eres la joya más linda que me regaló el Señor Vivir a tu lado quiero, hasta la eternidad A cualquier pata nos iremos a bailar por enada Tú y yo no ven antes, hasta el final A cualquier pata nos iremos a bailar por enada Tú y yo no ven antes, hasta el final Las iniciales de nuestros nombres Están grabados en una piedra En cualquier pata, mi amor Así es Jaime ¡Esa comadre corrienta! ¡Esa comadre corrienta! ¡Esa comadre corrienta! ¡Eso! ¡Esa comadrepres! ¡gemónf experiencia! EREIT PRODUCCIONES, CALIDAD MUTAL ¡Gracias por el cariño, compañeros! ¡Gracias, compadre! ¡Fuerte! ¡Sociedad, cultural, gobernante es lo mejor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, compadre! ¡Muchísimas gracias, queridos amigos! ¡Siempre agradeciendo a nuestros compadres! ¡Muchísimas gracias, queridos amigos! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, compadre! Nuestra sociedad, los gobernantes, la familia unida en Colquepata. Nuestra sociedad, los gobernantes, la familia unida en Colquepata. Nuestra sociedad, los gobernantes, la familia unida en Colquepata. Llevo grabado en el corazón, la alegría de bailar, porque somos pura calidad. Nuestra sociedad, los gobernantes, la familia unida en Colquepata. Nuestra sociedad, los gobernantes, la familia unida en Colquepata. Nuestra sociedad, los gobernantes, la familia unida en Colquepata. Nuestra sociedad, los gobernantes, la familia unida en Colquepata. Vamos a bailar, la morena da, en Colquepata. Nuestra sociedad, los gobernantes, la familia unida en Colquepata. Nuestra sociedad, los gobernantes, la familia unida en Colquepata. Nuestra sociedad, los gobernantes, la familia unida en Colquepata. Nuestra sociedad, los gobernantes, la familia unida en Colquepata. Nuestra sociedad, los gobernantes, la familia unida en Colquepata. Nuestra sociedad, los gobernantes, la familia unida en Colquepata. Con orgullo aquí te canta la pancaraña, mi linda ciudad del cielo, yo que hago marcha. Con orgullo aquí te canta la pancaraña, mi linda ciudad del cielo, yo que hago marcha. No aguanto más tus ansias de volver, que lo verte otra vez, mi linda chonita de acercar. No aguanto más tus ansias de volver, que lo verte otra vez, mi linda chonita de acercar. Viajeros con fe por siempre serán la mejor por el nada, la nueva generación, viajeros la pancaraña. Viajeros con fe por siempre serán la mejor por el nada, la nueva generación, viajeros la pancaraña. Viajeros con fe por siempre serán la mejor por el nada, la nueva generación, viajeros la pancaraña. Así llegamos los viajeros. Viajeros con fe por siempre serán la mejor por el nada, la nueva generación, viajeros la pancaraña. Chalaya Chalaya RIT Producciones Calidad Total Chalaya 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 ¡Vale, volado! ¡Huisquisito, por favor! ¿Quién está con el whisquisito en el brazo? ¡Ya quiero echar allá, sus hijos! ¡Salud! No quiero verte llorando, si te dejo por un tiempo No sabes cuánto te quieres, pero yo soy viajero No quiero verte llorando, si te dejo por un tiempo No sabes cuánto te quieres, pero yo soy viajero ¡Ya quiero echar allá! ¡Con orgullo y devoción! ¡A mi niño Pascualito! ¡A mi niño Pascualito! ¡A mi niño Pascualito! ¡A mi niño Pascualito! ¡Huisquisquisito, por favor! ¡Que viva por siempre la nueva generación! ¡A mi niño Pascualito! ¡A mi Ariel Pascualito! ¡A mi Ariel Pascualito! La gestión 20 y 20 ¡Vengan! 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 Canto el inmenso cielo de los Andes, viva mi morenada, cha, 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 cha. Canto el inmenso cielo de los Andes, viva mi morenada, cha, 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 cha. En mi corazón, con reino emoción, amarillo y blanco, siempre lo mejor. En mi corazón, con reino emoción, amarillo y blanco, siempre lo mejor. ¡Ustedes que cantan y hacen gloriados! ¡Esto, esto, esto! R&T Producciones. Calidad total. ¡Que viva la gestión, señor! ¡Vamos! ¡Ya canta ya, señor! ¡Esto, esto, esto! ¡Vamos fuerte, Dios! Bajo el inmenso cielo de los grandes, ¡viva mi morena! ¡Ya canta ya! Bajo el inmenso cielo de los grandes, ¡viva mi morena! ¡Ya canta ya! ¡Es mi corazón, ropa y devoción, amarillo y blanco, siempre lo mejor! ¡Es mi corazón, ropa y devoción, amarillo y blanco, siempre lo mejor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Vá! ¡Oh, no! ¡Vá, se aplastará! ¡Vá, vá, vá! R&T Producciones Calidad Total ¡Gracias! 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 En la vida pasan cosas que son imposibles poder frenar En la vida pasan cosas que son imposibles poder frenar como este cariño que yo tome esto como mi platela espectacular como este cariño que yo tome esto como mi platela espectacular trasconde en esa voz la vida del gran poder llegando a tus pies la espectacular ¡Vamos! transporte pesado tatita del gran poder llegando a tus pies la espectacular ¡Ay, frío, Juan Carlos! ¡No importa el frío! ¡Ay, amigo mío! 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 ¡Ajue, amigo mío! ¡Qué espectacular! transporte buen sabor El amor del río, cariño mío, siempre te brille del gran poder, amorcito. El cielo se ilumina, qué felicidad, cuando ve pasar la espectacular. El cielo se ilumina, qué felicidad, cuando ve pasar la espectacular. Somos de la espectacular, transporte pesado, gracias Jesús, del gran poder, las fuerzas me has dado. Somos de la espectacular, transporte pesado, tatita no es sacrificio, es pura fe y devoción. Somos de la espectacular, transporte pesado, tatita no es sacrificio, es pura fe y devoción. Somos de la espectacular, transporte pesado, beso, beso, pesado. El amor del río, cariño mío, siempre te brille del gran poder, amorcito. El amor del río, cariño mío, siempre te brille del gran poder, amorcito. El cielo se ilumina, qué felicidad, cuando ve pasar la espectacular. El cielo se ilumina, qué felicidad, cuando ve pasar la espectacular. Somos de la espectacular, transporte pesado, gracias Jesús, del gran poder, las fuerzas me has dado. Somos de la espectacular, transporte pesado, tatita no es sacrificio, es pura fe y devoción. Somos de la espectacular, transporte pesado, cariño mío, siempre te brille del gran poder.